Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vamos a preparar un delicioso puerito con papa Los siguientes ingredientes que vamos a utilizar son Yo tengo aquí picado cebolla, tomate y pimienta Ajo picadito Aquí tengo maní en pasta Yo aquí lo tengo diluido con agua para agregarlo directamente a la olla Papas picadas en cuadro Y el ingrediente principal, puerito de chancho Esta receta es muy fácil y económica de preparar Porque no lleva muchos ingredientes Ahora si vamos con la preparación Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es hacer el refrito Agregamos la cebolla y el tomate picado Luego le agregamos achiote Para que le de color Luego mezclamos Ahora le agregamos el agua Esperamos que se cocine bien Bueno, ahora ya tenemos en su punto el refrito Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua Y luego el cuero Mezclamos Le agregamos un poquito de salsa soya Luego tapamos Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahora es el arroz colorado Yo ya tengo lavado el arroz con agua Lo que voy a hacer es ponerlo a cocinar Le agrego achiote Le mezclo Yo ya le he puesto sal al gusto Y luego tapamos Bueno, ahora Lo que vamos a hacer es condimentar Le ponemos pimienta negra Un poquito de paprika Y comino Y por último sal al gusto Mezclamos Y volvemos Y volvemos Bueno amigos Ahora Ya tenemos el cuero cocinado en su punto Vamos a hacer Agregarle el maní Mezclamos muy bien Y luego Agregamos las papas Mezclamos Luego tapamos Bueno amigos Llegó la hora Ya está listo Nuestro papa con cuero Ahora para finalizar Le agregamos la hierbita O cilantro No sé como se llamará en su país Listo Ya tenemos Nuestro rico Y delicioso Papa con cuero Miren que deliciosa ha quedado Nuestra receta Y ha llegado El momento De probarla Está riquísimo Espero que les haya gustado Esta receta Muchas gracias Por ver el video Hasta aquí Nos vemos en el siguiente video Y no se olviden De compartir Para más videos Como este Hasta la próxima No se olviden 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 Gracias.